Consternados por la violenta situación vivida, quedaron las víctimas del robo de una camineta con arma de fuego en el sector de Fuerte Aguayo de Concon, cerca de las 11 de la mañana de este jueves, dejando a un hombre herido con dos impactos de bala en su cuerpo, pero fuera de riesgo vital. Yo sentí muchos ruidos, gritos, a donde me dirijo yo a la casa de mi hijo y veo que hay unos jóvenes, y forcejeamos, ellos se presentan de una manera que no correspondía, diciendo que eran carabineros y diciendo que no eran así por sus vestimentas. Se llevaron cosas, pero ellos andaban buscando una camioneta, la cual no era de mi hijo, mi hijo la tenía mandada a guardar ahí porque la tenían que llevar a un desahogado, porque la iban a arreglar, y buscaban a la dueña de la camioneta. Todo fue una confusión, yo a los jóvenes no los vi. La banda dedicada a este tipo de atracos también hurtaron desde el interior del domicilio algunos artículos electrónicos. Lo más que me duele de todo esto, las cosas materiales van y vienen. Fue la agresividad que se diseñaron con mi hijo, por algo que no correspondía. ¿Qué hicieron con su hija? A él le pegaron dos balazos, me lo apuñalearon, con los mismos materiales que tenía en su casa, unos destornilladores y cosas así. Y por algo que no correspondía. Los delincuentes fueron detenidos en menos de 24 horas al interior de un departamento en un edificio del Cerro San Roque de Valparaíso, portando una importante cantidad de armas y municiones, además de drogas. Se hace el seguimiento hasta que se logra dar con la ubicación y el paradero del vehículo. Una vez en el lugar, se comienzan a hacer las indagaciones hasta que se logra dar con los sujetos, que son las cuatro personas detenidas, imputadas, y se realiza un registro voluntario al inmueble. Lugar donde se logra la recuperación de armamento, como también de droga. Tenemos Tuzzi y tenemos marihuana. Principalmente se mantenían armas de tipo pistola, como digo, eran de foqueo, su fabricación está destinada al uso de foqueo, y también una subamertalladora. Podemos entender que principalmente esta última mantiene un proceso de disparo, digamos, que se puede adaptar a un armamento de tipo automático. Por lo tanto, estamos hablando de una modificación bastante avanzada y que sin duda es un peligro, digamos, para toda la ciudadanía. Finalmente, tres de los cuatro sujetos quedaron en prisión preventiva, mientras que el último con arresto domiciliario total, tras la audiencia del control de detención.